Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, mi gente hermosa. Buenas noches a todas mis princesitas que tenemos de nuestro país y las de lejos, ¿verdad? Todas son nuestras princesas, nuestras reinas, que queremos mucho, mucho, mucho a toditas, ¿verdad? Y aquí, miren, con gran bendición. Bendecidas, mi gente. Así es, mi gente. Bien bendecidas, aquí las tres. Sí. Bueno, toda la familia, porque todas comemos. Y hasta las niñas también, ¿verdad? Así es, mi gente, que miren, aquí tenemos, pueden ver, prácticamente es comida aquí, miren, lo que les vamos a mostrar ahorita. Y es gracias a niña Estelita Smith y a las hermanas, ¿verdad? Así es. Que miren, de repente vino esta bendición. Sí. Porque esta fue de repente, ¿verdad? Trunando y llovía. Así son bendiciones, miren. Vamos a enseñar. Parte de nuestro señor. Miren, estos son aceites de coco. Sí. Que vienen ahí para la cocina, ¿verdad? Sí. Estos son limoncitos indios, miren. Miren, chulada de limones. Miren. Pero chulada, miren. Miren, este sí es puro limón indio, miren. Qué chulo, miren. Sí. Y esta es otra bolsa también, que los trajo la hermana niña Estelita niña Rosaura. Para mi mami, para mí, dice. Y aparte vienen los de Jessy. Sí. Este huevo, miren, vean, ahí hay un cartón cada uno. Un cartón para Jessy, un cartón para Ivete y otro para... Y miren, estas son tortas de pan que he hecho niña Luz María, hermana niña Estelita. A ver. Este sí es pan casero, ¿verdad? Sí, mientras ya lo vimos, mi gente. Y esto está en la ricura de pan, mi gente. Miren, son como tortas. Son tortas. Son tortas, miren. Son tortas de pan. Pero de quién nos ha venido. Ella las hizo especialmente para nosotros. Dios me le pague y me la bendiga niña Luz María por tener ese gran aprecio para nosotros. Ahí está una magdalena también que trajo niña Luz María, miren qué rica. Y esto sí dice que la pasó comprando, ¿verdad? Y es una cuajadita, miren, cuajadita de San Miguel, mi gente. No trajo dos. Una para mí, una para la mamá. Aquí está la de Jessy, miren. Venía Pollo Campero, miren. Para Jessy y para mamá. Para nosotros, miren. Y el sazón de huella que no puede faltar. De donde ni Estelita. Arrocito, miren, mi gente. Miren qué bolsadota. Bien libre, Pollo Campero. Sí. Ay, Estelita, miren, que Dios me la bendiga. Dios me la cubra con su mazo. Y miren, acá están mis limoncitos. Los limoncitos de Jessy. Su torta también. Mi pan que me hizo niña Luzma. Muchísimas gracias, niña Luzma. Su pollito. Ah, mi pollito. Y su cuajada, miren. Ajá, y el cartón de huevo que quiere. Y el huevito. Y el huevo. Sí, miren. Es mi huevuda hoy, la Jessy. Estamos huevudas. Tenemos huevos. Sí. Y todavía hay cositas más, niña Luzma. Acá me trajo esta bolsa que me la mandó también, niña Estelita. Miren. Ya eso y hay otras cosas, ¿verdad? Miren, mi gente. Miren, para el esposito de ella. Miren, muchísimas gracias, niña Estelita. Miren. Yo creo que le van a quedar. Porque todas las que le ha mandado, todas le quedan. Sí. Como es alto, ¿verdad? Y miren. Ay, miren qué bonito es. Es para la princesa. Para la Pau. Sí. Miren, qué lindo. Miren esto, qué hermoso. Bien chula esta. Para Paola. Para Paola. Es para la Pau. Ay, ella de todas. Pero no ella, de verdad. Ay, qué señor. Me lo dejaron. Vaya. Y miren, me mandó un bolsón cartera. Mochila bolsón. Mochila cartera. Mochila cartera, va. Sí. Bien bonita está. Bien bonito, miren. Y quiero ver. Me mandó. Ah, esto se lo vio aquí. Niña Rosaura. Es una gavacha. Ah, no, Rosalía. Rosalía. Miren. Yo creo que el mismo. Esa está bien chula. Miren, miren, ve. Vamos a andar bien. Nos trajo una acá. Me voy a adelantar y le puedo decir. Sí. Y miren. Está todo bien bonito. Me trajo calzones. Bien bonitos están. Porque ella se dio cuenta que estamos en época de invierno. Y dijo, yo le voy a llevar los calzones a Jessy porque pues sí, pobrecita va a estar lavar y lavar y lavar y nos le van a secar. Ajá. Y miren. Este es una bruta. Esa ni estelita también. Esa me la manda de estelita. Bien chulo. Esa me la manda de estelita. Y ahorita me la voy a poner porque la veo bien bonita también. Le queda con un pantalón blanco, un pantalón rojo. Vaya, miren. Lleva las mangas caídas. Ahí está, miren. Todo lo que miren que voy a comer. Voy a estos días. Voy a comer todos estos días para llenarlas. Bastante. Para llenarlas, ¿verdad? Está bien bonita. Está bien lindo. Todo, todo. Le queda bien bonita. Y de dar conmigo. Sí. Bien bonito. Vaya, miren. Así es que eso es lo que le manda a ni estelita. Ahí es. Muchísimas gracias a ni estelita. Espero de todo corazón que Dios se lo multiplique a usted y a toda su familia. Así, miren. Vaya, hoy venía. Vaya, mi gente. Hoy voy yo, como ya les enseñamos todo lo de comida, ¿va? Miren. También viene una gabacha. Miren. Se manda a ni estelita. Ni estelita no las trajo. Los calzoncitos, miren. Miren. Por ello venera. Y un rosadito, miren. Bien bonito. Gracias, niña. Que Dios me la bendiga. Y niña estelita me mandó esta blusa. Ahí se parece a la suya. A ver, ¿verdad? Ajá. En lo floreadísimo. Bien lindo el color, ¿verdad? Mi cabalita te va a quedar también. Voy a modelar, mi gente. Gracias, ni estelita. Dios me la bendiga. Y miren. Ella, eso es lo que más le ha encantado. Miren. Ay, ni estelita. Se queda hasta duda. Se queda hasta duda. Hasta duda. Mira, mi gente. Gracias, niña estelita. Dios me la bendiga. Ay, niña estelita. Esta mujer. Muchísimas gracias. Se vuelve loca con las carteras. Así es que miren. Y le voy a mostrar lo de Crisia también. Como lo de la vez pasada se la quitó la Ale. Miren, qué lindo esto. Este es de Cris. Con el churcito, miren. Qué bonito le queda ese traje. Está bien a Ale. Este es de Crisia. Y este es el de Ale. Bien bonito este color también. Ajá. Este es el de Ale. Esta es la moda que todavía se quedó en el frigo. La picha, es verdad. Así le quedaron ahí. Bien bonita. Miren qué bonita los chores. Así es. Como que lo pido a medir. Sí, como que le quedó a medir. Ajá. Yo creo que no tiene, a ver. Sí. Ay, gracias. Así es que muchísimas gracias. Que Dios me las bendiga a ustedes, a sus hermanas. Que me las tenga a la entradita. Y que los multipliquen sus manos. Así es. Vaya, mi gente. Hoy vamos a ver. Bueno, pues, mi gente. Yo voy a enseñar ahorita lo que me trajo la niña Rosaura. Llamas, ¿verdad? Niña Rosaura. Ajá. Ella también me trajo calzones a mí. Miren. Me trajo mi delantal también. Igualitas los trajo a las tres, miren. Y también nos trajo calzones a las tres. Los colores sí son diferentes. Pero sí, de la misma tela y todo bien bonito, ¿verdad? Sí, bien bonito. Gracias, gracias, niña Rosaura. Que el Señor me la guarde y me la bendiga. Y se lo multiplique en sus manitas. Me la cuido siempre, ¿verdad? Que vamos a estrenar calzones y delantal. Y el niño Luz María me trajo. Nos ponemos con el calzón y el delantal. Vamos a salir a vender. Miren lo que me trajo niña Luz María. ¿Y ese ya me imagino? Ay, no. Miren qué belleza de esa maldia. Esa es la hembracia. Qué bonita es esta. Bien bonita, bonita. Mírenme. No hay peligro de que uno se derrís y vaya estrellando por allá. Ay, qué bocita. Bien bocita. Yo se lo pago a niña Luz María. Me quedan cabalitas. Me calculó el número. Mire que bien cabalitas me quedan. También bonita, bonita. Dios me la bendiga, niña Luz María. Que el Señor me la guarde siempre, siempre. Y me la sane de las enfermedades que tenga también. ¿Verdad? Y gracias a niña Estelita, pues también, porque mire cuántas cosas de comida vienen. Ay, miren. Mi aceite de coco, el arroz. Todo, todo lo que nos ha mandado, ¿verdad? Dios me la bendiga también. Que el Señor me le derrame muchas bendiciones. Y me la tenga lentadita también, niña Estelita. Dios se lo pague. Esta ha sido una gran bendición. Que no lo esperábamos. Una sorpresa que nos vino. Que no lo esperábamos. Vende presto, mi gente. Así es que Dios me la bendiga y me la cuide a todas las hermanitas de ella y a ella también, ¿verdad? Sí, Estelita. A ella le encanta darle sorpresas aún. Sí. Y buenas sorpresas. Sí. Sí. Así es que gracias, gracias por todo esto. Y gracias a toda la gente bonita que nos sigue en los videos también, ¿verdad? Por el apoyo. Que nos sigan apoyando siempre. Y esperamos que el Señor me la guarde, me la cuide y me los bendiga. Y nos veremos en el próximo video, mi gente. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos.